La comunicación con un familiar cuando éste emigra a Estados Unidos es muy importante, ya sea por teléfono o correo. Sin embargo, en muy pocas ocasiones se les puede volver a ver en persona. Este es el caso de José Luis Torres, un poblano radicado en el estado de Iowa, quien por más de 15 años no ha vuelto a ver a su familia y que a petición suya la verá reunida nuevamente a través de nuestras cámaras. La familia Torres Flores nos recibió entusiasmada, sabiendo que su hijo en Estados Unidos los estará viendo en estos momentos. La primera vez que se fue a Los Ángeles, California, poco después, más o menos como a los, pues qué será, a los 3, 4 años, se fue a otro lugar que se llama Arizona, Arizona, y pues de ahí se fue a donde está ahorita. La familia de José Luis está conformada por cuatro integrantes, su mamá quien es maestra de educación primaria, su papá quien se dedica a labores de la construcción y sus hermanos quienes se encuentran estudiando el bachillerato, todos ellos reunidos en esta ocasión especial. ¿Cuánto tiempo lleva sin ver a su hijo José Luis, que radica en Iowa? Más o menos 15 años, 15 sin verlo, solamente pues en fotos o comunicándonos por teléfono, así de esa manera. Quiero decir que esté bien, que ojalá haya encontrado lo que fue buscando allá, lo principal que esté bien de salud y que le eche muchas ganas para que su sueño, su meta que tenía, que se le cumpla. Actualmente José Luis tiene 36 años y es padre de cuatro hijos, sus hermanos en Puebla, Oscar y Francisco Javier, aún lo recuerdan a pesar de que cuando él se fue, ellos tenían entre 2 y 4 años de edad. Bueno, me acuerdo de una vez que creo me regañó porque me estaba subiendo en la cama, algo así, y este, no, ya de ahí en fuera ya no tengo recuerdos más que las fotos que mandó. Sí, lo extraño porque no lo he visto desde Morrito y pues si quiere venir, pues no, pues me va a alegrar mucho, no, pues que lo quiero mucho y que si llega, pues va, acá lo recibimos con todo. Nosotros ya, ya con los años que él tiene por allá, bueno ya, ya quisiéramos verlo, ¿verdad? Ya quisiéramos que estuviera aquí, pues para siempre, no nada más venir y volverse ahí. Tras 20 años desde la primera vez que se fue, José Luis promete regresar pronto a Puebla y ver ahora sí en persona a toda su familia. Primero Dios, estaré por allá y espero que estén bien todos por allá, mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos y pues o sea que me siento feliz en este día de que ellos me escuchen por medio de la televisión y muchas gracias.